Oye, 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 ven, deja de llorar, quiero estar junto a ti, quiero verte feliz Oye, 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 ven conmigo a celebrar este gran día, un día especial Si estás aburrido vamos a jugar, si hace sol o si lloviendo está A veces tú no tienes que olvidar y sonreír en un mal día Así que vamos a jugar, prepara el minecraft Oye, 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 ven y anda a mi canal, una risa de seguro conseguirás Oye, 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 ven conmigo a celebrar este gran día, que el millón ya está Y si jugamos a las escondidas, pero cuidado que nos ven niños Oigan chicos, salvenme por favor, me pillaron, melocotón Así que vamos a jugar, hoy directo habrá Oye, 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 ven y anda a mi canal, una risa de seguro conseguirás Oye, 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 ven conmigo a celebrar este gran día, que el millón ya está Que el millón ya está El millón ya está Ya, 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 ya está Oye, 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 ven, deja de llorar, quiero estar junto a ti, quiero verte feliz Oye, 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 ven conmigo a celebrar este gran día, un día especial Oye, 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 ven y anda a mi canal, una risa de seguro conseguirás Oye, 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 ven conmigo a celebrar este gran día, que el millón ya está Ya, 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 ya Gracias por ver el video.